hola amigos y amigas bienvenidos al programa palabra para hoy la lectura del libro de los hechos de los apóstoles se encuentra entre los capítulos 7 versículos 51 al comienzo del capítulo 8 versículo 1a y habla de la lapidación de esteban y la llegada de sol el perseguidor este texto es parte del libro de los hechos de los apóstoles y habla de las primeras misiones de los apóstoles nosotros leemos esto en el libro de los hechos del capítulo 6 versículo 1 al capítulo 12 versículo 25 esta parte comienza con la institución de los siete diáconos nosotros leemos esto en el libro de los hechos en el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7 esta parte termina con el regreso de sol y bardabé a antioquía nosotros leemos esto en el libro de los hechos en el capítulo 12 del versículo 24 al versículo 25 nosotros leemos en el texto de los hechos de los apóstoles en el capítulo del capítulo 7 versículo 51 al capítulo 8 versículo 1 a el discurso de defensa de esteban su lapidación y la llegada de saulo que aprobó la muerte de esteban en su profesión de fe antes de morir esteban reconoce en jesús de nazaré el santo el justo el señor el profeta y el hijo del hombre luego es martirizado pidiendo perdón a sus verdugos nosotros leemos y arrodillado gritó con voz potente señor no les tengas en cuenta este pecado y dicho esto murió nosotros leemos esto en el libro de los hechos en el capítulo 7 versículo 60 para nosotros hoy este texto muestra que esteban eligió para sí de ser un discípulo hasta el fin él pagó el precio de haber conocido y reconocido en jesús el hijo de dios este reconocimiento frente a un público judío le planteó problemas a esteban a quien eligieron eliminar el discípulo fue entonces semejante a su maestro hasta la muerte porque esteban murió como cristo perdonando a los asesinos en lugar de sentirse lleno de odio esteban prefiere el amor la misericordia y el perdón gracias a todas las personas que asisten nuestro programa palabra para hoy en las redes sociales de todo el mundo nuestro próximo programa mostrará que los apóstoles van por todas las partes del mundo conocido de entonces para sembrar la palabra mientras que sólo perseguía a los cristianos para encarcelarlos veremos esto en el capítulo 8 de los hechos de los apóstoles de los versículos 1b al versículo 8 y que dios os bendiga amén